Estamos con Emily Victoria Matos, militante del amplio colectivo de la diversidad sexual. Hoy se conmemora lo que todos conocemos como el Día Internacional del Orgullo LGBT. En Argentina se realiza una marcha contra los travestisidios. Te pedimos para introducir la charla que nos cuentes sobre la convocatoria. Bueno, primero la convocatoria lo que hace, digamos, nuestro objetivo es visibilizar las problemáticas de la comunidad trans y travesti en Argentina y también en el mundo. Porque, digamos, los asesinatos de las personas trans y travestis son muy cotidianas. Las violencias a las personas trans y travestis son demasiado fuertes y están completamente invisibilizadas. Entonces decidimos darle lugar a esta convocatoria desde el año pasado que se viene haciendo. El reclamo central de esta marcha es por justicia por Diana Zacayán, que es una referente trans que fue asesinada en octubre del 2015. Ella fue asesinada en su casa de flores y prontamente se va a celebrar, entre comillas, porque se va a dar el juicio en contra de uno de los responsables y de los sospechosos del juicio, del asesinato. ¿Cuál es la realidad en este momento en nuestro país? Durante los últimos años hubo una ampliación de derechos bastante importante hacia la comunidad, pero sin embargo hay algunas problemáticas que persisten. Vos hablabas de los travesticidios. ¿Cuál es la realidad en este contexto en los últimos años en Argentina? Mira, yo creo que si bien se hizo una ampliación de derechos a nivel legislativo, lo cual es algo rescatable y destacable, me parece que aún, si bien la ley es una ley muy amplia en términos legales, en términos humanos, en términos de derechos en general es muy amplia, porque es una de las primeras leyes del mundo, que despatologizan las identidades trans y travestis. En la práctica, por ejemplo, hay cuestiones que más... Una de las cuestiones, digamos, la comunidad trans y travestis tienen tres problemáticas básicas, o sea, tres ejes que tenemos que cubrir, que son salud, educación y trabajo. Por ejemplo, en salud lo que sucede es que si comparamos antes o después de la ley de identidad de género, una se imaginaría, yo también lo pensaba, que quizás las intervenciones, por ejemplo, con siliconas líquidas hayan bajado en comparación de un pre ley de identidad de género. Sin embargo, esto no ocurrió, o sea, lo que sí ocurrió fue que hemos tenido más acceso al sistema sanitario, hemos tenido acceso a los tratamientos hormonales, en salud, en trabajo, lo que sucede, que también es importante destacar lo que hay. Yo me quiero, no quiero, digamos, me voy a circunscribir a una fracción de la población, no enteramente la población trans, sino que me voy a referir a la problemática de las jóvenes trans entre 18 y 29 años. Esta fracción en general en el país, a través de las políticas que implementó este gobierno en materia económica y social, lo que ha sucedido es que dos de cada diez personas, esto a nivel general, a nivel nacional, dos de cada diez jóvenes no consiguen trabajo. Esto es, digamos, si en la comunidad trans lo que sucede es que de esas jóvenes que no consiguen un trabajo formal, hay nueve de cada diez jóvenes trans que están ejerciendo la prostitución. Entonces, esto es importante decirlo, que la problemática trans también se inscribe a la problemática general del país, tanto en salud como en trabajo. En educación sí ha mejorado. Yo creo que el acceso a la educación de las personas trans y travestis se ha dado en un nivel más importante entre una diferencia de antes y después de la ley de género. Igualmente, yo creo que conceptualmente hemos avanzado. Quizás falta en educación, una de las cosas que falta es la implementación de la ley de educación sexual integral. Y en estos días, yo lo que venía leyendo en los portales de noticias, que hay un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, a lo cual, digamos, aduce, por ejemplo, que si yo voy y me quiero casar con mi compañero o compañero, esta ley habilita que el juez puede aducir no hacerlo por razones religiosas. Esto era una de las cosas que tocaba la ley, lo cual es un retroceso en derechos también. O sea, las políticas de este gobierno neoliberal a favor del poder económico internacional de una manera muy abierta, lo cual me parece que es importante esto, afecta más a los grupos sociales vulnerados y vulnerables, sea tanto a la pobreza, a los grupos más pobres. O sea, uno de los datos que manejo es, por ejemplo, que cuando se baja el consumo, los productos que aumentan más con más, o sea, los productos que más aumentan con la inflación son los productos de primera necesidad, son la comida, los alimentos, la leche, por ejemplo. La leche es como una de las cosas que más aumenta en este sentido. Entonces, esas son las políticas, estas afectan principalmente a los sectores más vulnerables y en eso caemos la comunidad trans y travesti. Seguro. Y puntualmente, con la problemática de los travesticidios, que es tal vez el costado más terrible del odio hacia la comunidad homosexual, ¿ustedes qué están reclamando para disminuir los índices, para combatir la violencia hacia la comunidad travesti? Una de las propuestas que tenemos es declarar una emergencia nacional con respecto a esto. O sea, lo que implicaría tener un presupuesto específico hacia la problemática. Esa es una de las cosas que nosotras queremos llevar a cabo. También es la efectivización del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires, que también es como que todo va unido. O sea, porque, no sé, cuando sos muy chiquita, te echan de tu casa, te echan de tu casa, no tenés educación. No tenés educación. Una de las probables, en un 90%, quizás, sea ejercer la prostitución. Y en la prostitución es donde se origina la mayor violencia. Eso es una de las cuestiones. Si bien el travesti es como la punta del iceberg, digamos, de todas las demás violencias, es algo que es necesario visibilizarlo hacia la sociedad también. También lo que me parece importante a mí con respecto a los travestis es que, por ejemplo, una de las causas de muerte más, hay como tres causas de muerte más importantes, digamos. Una es la violencia física, digamos, por parte de una persona, de un hombre machista. Otra es esta causa de inyecciones de siliconas líquidas y todas las complicaciones que se trata. Y otra de las causas es el SIDA, digamos. Si bien hoy por hoy avanzamos técnicamente hacia que haya recursos necesarios, o sea, hacia que vos puedas conseguir tu medicación, eso está por ley, es una ley nacional que data de los 90. Yo creo que hoy por hoy con las políticas públicas de salud también eso se está negando. Y eso lo que va a hacer va a ser aumentar la tasa de índices de travestis y de personas muertas por esta causa, digamos. Eso es lo que nosotras llamamos travestis y social. Si bien no es una forma directa de asesinato, es a causa de la discriminación y la violencia simbólica que ejerce la sociedad hacia nosotras. Durante la última década, durante los últimos años, se hicieron en realidad algunos de los reclamos históricos de la comunidad. Y vos decías que a partir del cambio de gobierno, las políticas económicas en la actualidad afectan principalmente a los grupos vulnerables, entre los cuales están las travestis, los trans y algunos otros sectores de la comunidad LGBT. ¿Cuáles tienen algún tipo de interlocución con el gobierno, con algún sector del gobierno? ¿Hay alguna manera de llegar más directamente con esta, por ejemplo, con esta propuesta de declarar la emergencia? ¿O la lucha se da principalmente en las calles? Yo creo que la lucha se da más que nada en el campo popular, en las calles, en las... Digamos, porque hace... voy a correrme un poco del eje, que me parece interesante también esto de... Por ejemplo, el sábado fui a un evento que se llama La noche de la filosofía. Y vi a disertar a un sociólogo que... Bueno, yo estudio comunicación y es como una bibliografía la carrera que se estudia, que se llama Néstor García Canclini. Él lo que proponía era que hoy por hoy la manera de ejercer la ciudadanía está en las redes sociales, en el mundo cibernético. O sea, su disertación se llamaba Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Entonces, como que tiene todo que ver... Bueno, dado como un extenso texto acerca de todo este tema, yo lo traigo acá por el hecho de que también es importante pensarnos como ciudadanas y ciudadanos, y no como consumidores, sino como sujetas y sujetos de derechos. Entonces, creo que donde se da el conflicto social o donde se visibiliza el conflicto social es en el espacio público, digamos. Que el espacio público es un lugar donde nosotras nos construimos de alguna forma. Porque, digamos, todo lo que es el tema de la oferta sexual, todo eso, se realiza en las calles. La comunidad, digamos, está muy relacionada con esto. Si bien no toda la comunidad, porque también hay partes de que no. Y yo creo que lo importante es justamente construirnos desde otros lugares también. Desde el saber, desde la educación superior, por ejemplo. Que son lugares que históricamente nos han sido vedados. Pero, sin embargo, también no tenemos que abandonar la lucha en las calles. Si bien... Porque yo creo que justamente lo importante de la ley de identidad de género fue que se pasó a... Pasamos a ser sujetas de derechos, o si se quiere, sujetas de protección por la ley en términos jurídicos. Porque vos, cuando se sanciona una ley, lo que se hace es proteger algo, por ejemplo. No sé, las leyes antirrobo, por ejemplo, son para proteger la propiedad privada. Entonces, a mí me parece importante ese punto, ese pasaje de hacer sujetas y sujetas de derechos y también a construyernos como sujetas políticas. Y yo creo que la forma de construirnos sujetas políticas es justamente en el espacio público. Bueno, Emily, yo decía al principio que hoy se celebra el que todos conocemos como el Día Internacional del Orgullo de la Comunidad LGBT. Esto tiene un origen histórico. ¿Nos contás? ¿Nos podés contar de dónde viene esta fecha? El origen de la fecha fue una revolución, o una revuelta más que revolución, hecha en un bar en New York que se llama Stonewall. Lo que sucedió en ese bar es que cansadas y cansados la gente, los habitués del abuso policial y de la violencia del poder ante ellos, un día se rebelaron a esto y lo que sucedió fue que hubo un enfrentamiento entre la comunidad LGBT y la policía. Por eso es lo que te decía del espacio público, que es donde se visibilizan las luchas. O sea, esta conflictividad duró como toda una noche. Entonces, ese momento fue como el hito histórico del movimiento LGBT donde el movimiento se visibilizó y desde ahí empezaron a haber más marchas y empezaron a visibilizarse más las conflictividades y las problemáticas de nuestra comunidad. Y aparte, es muy significativo el año también, porque fíjate lo que pasó ese año. El mayo francés fue la llegada del hombre a la luna y fue Stonewall. Tres hitos históricos centrales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por pasar por Canal Abierto. No, muchas gracias a vos por invitarme. Gracias. 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 Gracias.